Un hombre que se resistió a un atraco fue herido de varios balazos en un hecho ocurrido la tarde del pasado lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El lesionado fue identificado como Mercedes Aliberto, residente en el sector Vistal Valle, quien se dedica a labores de pintura. Según declaraciones de sus familiares, el hecho ocurrió en el sector El Cirbolillo, cuando en compañía de un sobrino suyo se desplazaba a bordo de una motocicleta y fue interceptado por los desconocidos, produciéndose un forcejeo que tuvo como resultado los impactos de bala que presenta en diferentes partes de su cuerpo. De acuerdo a los familiares, los malhechores no pudieron llevarse dicha motocicleta, mientras que el herido recibe atenciones médicas en un centro de salud público de esta ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.